Chiloé es hermoso, un lugar tranquilo y amistoso. Todo es más calmadito y eso hace al Chilote ver todo de diferente manera y es muy lindo vivir acá. Mi colegio se llama Liceo de Cultura. Siempre nos han inculcado el arte. Bailar, teatro, circo, dibujar. Y me empezó a gustar la música desde primero, básico. Y me encariñé con el clarinete porque tiene un sonido muy lindo. Me da mucha felicidad. Era 2020 y me empecé a sentir mal. Subí las escaleras y me cansé mucho. La encontré sentada y ella me dice, mamá, me siento mal, me cuesta respirar. La llevé al médico para hacer los exámenes. El otro día fuimos trasladadas al hospital base de Valdivia. Y ahí la doctora me dijo que el Emilia tenía una leucemia aguda con piejo alto, que iba inmediatamente a trasplante. Es muy angustiante ese momento. Te da un giro 360 grados al tiro. Se te viene todo abajo. Quedas como en shock por harto tiempo. Pero había que continuar y empezar el tratamiento rápido. Empecé con quimioterapias. Estuvo todo bien las primeras veces hasta que una quimioterapia me hizo producir una convulsión. Sabíamos que era fuerte, pero nunca pensamos que a ella le iba a dar un infarto cerebral. No sabía qué pasaba. No entendía nada. Estuve con ella en todo momento. Me decía, papá, te quiero, tengo miedo. La llevaron a UCI. Estuvo 20 días conectada al ventilador. Y el doctor nos decía que teníamos que estar preparados para todo. Fueron momentos difíciles. Muy, muy duros. Y cuando despertó del cuellito hacia abajo no movía nada. Ni siquiera los dedos. Estuvimos siete, ocho meses en Valdivia. Hasta que llegó el traslado de Valdivia a Santiago para el tramplante. Ella prácticamente estuvo postrada en la cama. En ese momento no había nada incompatible con la cama. Y de ahí nos hicieron a los exámenes a nosotros, a la familia, a los cuatro. Tenía dos compatibles, que era su papá y Jorge, hermano menor. Así que el hospital optó por su papá. Fue exitosa. Lloramos hartos por la alegría y ansa, porque la vi bien. Es algo bien bonito. ¿Por qué un renacer para ella? ¿Estás volviendo a darle la vida a tu hija? Fue emocionante. Ahora tiene las células de su papá dando vueltas por su cuerpo. Y cuando ya estuvo de alta, aparece la teletón. La primera vez que llegamos fue bonito, porque sentí que íbamos a estar bien. Al principio quería ir a reconocer a los quienes. Me di cuenta que necesitaba a profesionales para rehabilitarme. Y después quería ir todos los días, porque la pasaba bien. Me ayudó. La Emilia estuvo tres meses con Locomank, que les va enseñando a ellos a cómo empezar a retomar las marchas del poder caminar, con los tiempos. Y después de eso, con el ándago, ella se sintió mucho más segura, con el equilibrio. Y se dio cuenta de que realmente podía. Tener que vivir acá por un año, sin siquiera poder salir, ha sido difícil. Me extraño mucho. Mis hermanos, mi perro, mis vecinos, mis amigos, mis profesores, todo. ¿Cómo está, hijita? Bien, ¿y tú? Bien, igual, hijita. ¿Los chicos ya llegaron? Sí, pues hija ya llegaron, salió en la casa ya. Todos los días y a cada rato me iba contando lo que hacían, cuándo las veían. Nunca nos imaginábamos que íbamos a estar separados. Cuando uno está lejos, es angustiante. Tanto como para la Emi, para los hermanos, para todos. ¿Qué es lo que se lo llama? Ya hemos de lo que nos lo llama. Estar todos juntos. El momento es muy difícil, pero la Teletón realmente es maravillosa. Nos sentimos muy acogidos, muy queridos. Fue nuestro refugio, nuestra casa, nuestro segundo hogar. Me gusta ir mucho a Teletón. Ha sido muy importante en nuestras vidas. Es como otra familia. Es un lugar muy bonito, con gente que ama lo que hace. Lo demuestra con su cara, con cómo te tratan. Dando lo mejor de ellas. Eso me dio la fuerza de poder seguir y seguir. La Rabileta. Ella quería usar bastones. Y la doctora le dijo a Emi, vas a usar tus bastones, pero todo con calma. El estar ahí te fortalece, pero rotundamente. Hemos visto las ganas de querer volver a caminar, del querer volver a tocar su instrumento. La Teletón yo creo que le cambió la guía a mi hija. La hizo ver que las cosas se podían lograr. No te puedo creer. El que la sigue, la consigue, Emilia. La Emilia a mí me ha enseñado mucho. Demostró su fuerza interna, de salir adelante. Estaba volviendo a ser mi emidante. Lo lograste por la movista. Muchas felices que hacieron, es tremendo el logro. Fuimos al médico y él nos dijo que estábamos aptos para volver a Chiloé, pero con controles cada un mes. Una vez que aterrizamos, fue toda felicidad. Necesitaba un abrazo de ella. Tenerla cerca, sentirla. Me sentí aliviada. Fue muy bonita porque no se la esperaban. Necesitaba reencontrarse con su gente. Era súper importante. Estar todos reunidos hacía falta. Vamos a hacer un brindis. Hola, Emi. Hola, bienvenida, Emi. Volver a ver a mis compañeros, que fue muy hermoso, muy emocionante. Y la bienvenida fue única. Bienvenida a Emi hoy día. Estamos todos reunidos. Aquí está su lusa. Después de muchos años, llegar acá y que vuelva a ser como antes, fue una bomba de energía. Toletón nos marcó la vida. Desde que se abrió esa bomba, comenzaron a abrirse esperanzas, caminos. Estoy muy agradecida de ser parte de esta familia Toletón. La miro y me siento muy orgulloso de ella por toda la valentía y la fuerza que tiene late el corazón cuando la veo hacer cosas nuevas. Todo esto me hizo apreciar mucho más la vida. Un abrazo. Ver a mis hermanos. Ver el cielo. Es un nuevo renacer. Volver a la vida. Hoy me quiero quedar con esa foto final. Y me quiero quedar con el aplauso que le da al público por la emoción que ustedes nos transmiten. Como familia. Porque aquí está Emilia con su padre, con su madre, con su hermano Martín. Falta Jorgito. Y entre todo este rato recorriendo la historia de Emilia, de su familia, he pensado en particular, como papá, que importante es tomarse la mano siempre. No solamente en los momentos difíciles. Mientras veíamos el reportaje, estamos aquí con Emilia, con Andrea Buenchur, su madre, Marcos Eugenín, su padre, y Martín, uno de sus hermanos, nunca se soltaron de la mano. Emilia, tu sonrisa ilumina el teatro. Muchas gracias. Tu sonrisa ilumina a tu familia. Eres una guerrera. Pero quiero que nos cuentes, porque tú lo dijiste ahí, el teletón fue por tu otra familia. ¿Cuánto te ha ayudado el teletón hasta hoy día acá? Mucho. La verdad, yo no voy a mentir que los que me pudieron sacar adelante desde el día uno fue UCI pediátrica de Valdivia, que siempre estuvo ahí. Uno no, uno cuando llega a UCI, piensa lo peor, pero yo, fue lo mejor de mi vida. De verdad. Y era la regolana, así que me llevaba en chocolate y todo para que yo me animara y siguiera con mi vida, que siguiera. Seguir adelante significa ponerle una cuota importante, tú te has esforzado mucho, pero también tu familia ha sido un gran soporte. Yo he visto muy emocionado a tus papás y en el caso de Andrea, tuvo que venirse contigo a alejarse de la familia, del papá, de los hermanos. Andrea, es difícil de repente saber que dejas de lado a tus otros hijos con el papá y tú venirte con Emilia. Me imagino que como mamá fue difícil desprenderte. ¿Cómo lo viviste en ese momento? Bueno, yo creo que todavía no tengo como el tiempo, he tenido el tiempo para poder dimensionar todo lo que nos ha tocado vivir. Fue difícil porque uno como mamá muchas veces piensa que uno lleva el control, que uno hace todo perfecto. Pero en nuestro caso, en lo que nos tocó vivir, Marco lo hace mejor que yo. Plancha mejor que yo, cocina mejor que yo. Me lo demostró porque yo estaba acá con la EMI y en ningún momento tuve esa preocupación de cómo estarán. Los niños comieron, se fueron limpios al colegio. Tremendo reconocimiento que te están haciendo públicos a todo Chile. Cocinero bueno para planchar, para lavar, cuidador de los hijos. Yo te veo súper emocionado, Marco, y evidentemente que lo entiendo profundamente. Pero a ti también te tocó, aparte de sufrir por lo que le está pasando a Emilia, hacer un rol de padre y madre al mismo tiempo. ¿Cómo ha marcado este paso por la vida? ¿Cómo ha marcado este momento tan particular y tan difícil? Bueno, desde el principio cuando la EMI se enfermó, bueno, ya fue difícil. Pensar que tu hija tenía una leucemia ya es... Fue un golpe muy grande. Fue un golpe grande. Sí. Pero gracias a Dios voy a ser su donante y aquí la ven a ella. Y veo a Martín orgulloso y ese abrazo que se dieron cuando llegaste de vuelta a tu casa es de verdad una historia maravillosa. Yo quiero pedirte un favor. Voy a hacer un ejercicio y te quiero pedir si es posible, si no, yo me siento no, que te puedas poner de pie para que el público vea que todo este momento, todo esto que has vivido ha valido la pena. Yo te lo pregunté antes porque quiero que tú le muestres al público el esfuerzo, la garra y lo que herrera quieres ver. Y el aplauso brota súper espontáneo del público. Emilia, ahora quiero que me mires a los ojos. Ya. ¿Estás bien? ¿Sigue bien? Ok. Emilia, querida, yo quiero agradecerte en nombre de Teletón que tú compartas tu historia con nosotros y con todo Chile. Pero quiero que cuando yo me siente tú pongas atención al centro del escenario porque tú te mereces un reconocimiento muy importante y es un reconocimiento musical porque tú eres una música tremenda. Mira, me escucha. ¡Qué maravilloso! ¿Dónde está mi negra bailando con la ensalla de toniqui cantando? Con la ensalla de toniqui bailando. ¿Dónde está metido mi negra cargada de su baumita bailando? Cargada de su baumita bailando. Mira, samba, aunque tunante siempre adelante. Mira, samba, aunque tunante siempre adelante. cargada de su baumita hay un lorito con su molito, hay un lorito con su molito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los deditos. Hay un lorito con su molito, hay un lorito con su molito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los deditos. Ya no vamos, ya no vamos cantando, ya no vamos, ya no vamos cantando, con las sallas de toniqui cantando, con las sallas de toniqui bailando. Mira, samba, aunque tunante siempre adelante. Mira, samba, aunque tunante siempre adelante. ¡Gracias! 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 El aplauso grande, no puedo interrumpir este afán Mi querido director, mi querido equipo Emilia quiere llegar a abrazar a sus compañeros por sí sola Y creemos que sus compañeros que han viajado desde la isla de Chiloé A abrazar a su amiga Emilia merecen un reconocimiento tremendo Queremos ver sonrisas en nuestro país Queremos ver abrazos, queremos ver emoción Queremos decirle a nuestro país que fuimos capaces nuevamente de superar la meta Este es el amor de Chile y lo queremos repetir y lo queremos perpetuar El aplauso del Teatro Teletón por esta hermosa historia Porque aquí está el Liceo Cultural de Castro abrazando a Emilia Gracias a su familia Uy, queremos llorar pero de felicidad Nos separamos un instante